Hola. Bueno, seguimos programando. Oh, my goodness. ¿Cuánto código? ¿Cuántas cosas? Ok, entonces ahora lo que yo necesito es seleccionar el ID. Es muy sencillo. Es simplemente llamar esta función y ponerle ahí el ID. Pero yo voy a llamar la función en todos los sitios donde toca. Aquí, aquí y aquí. Ahí no va, ahí no va. Entonces aquí, vamos ahora a ponerle punto y coma y ponemos aquí en donde dice field, ahí vamos a poner esto. Vamos incluso a hacer esto, miren. Control D, después Control, flechita, Shift, Control, flechita, hacia atrás, Control C. Hay uno que se quedó mal, pero bueno, casi nunca salió perfecto. Entonces aquí, pum, el que quedó mal fue este. Ok, miren. Ahora aquí automáticamente, yo estoy haciendo lo que hace esto de aquí y lo estoy devolviendo. Ahora bien, ¿qué sucede? Que yo lo que quiero es guardar todo eso en un arreglo. Ustedes de seguro me dirán, Renali, ¿por qué no lo hiciste desde un principio? Bueno, mi gente, yo soy un ser humano, yo pienso paso a paso, o sea, paso a paso. Entonces vamos a ver, miren. Ok, aquí vamos a poner, por ejemplo, no sé, user info, es igual, y lo pongo así, miren, así. Eso es lo que quiero dejar dicho, es que eso es un arreglo que va a ir guardando esa información. Ahora bien, miren, aquí hay un detalle, y es que en las opciones, yo tengo solamente una opción, que es la de selección. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer que, en lugar de que sea una sola opción, sean varias opciones, que sean, así como que, por ejemplo, user ID, entonces ahí que yo ponga igual a user ID. O bueno, igual a, igual a, o bueno, sería diferente a él. Bueno, eso obviamente, vamos a hacer así, disculpen. Estoy como que dando vueltas, lo que pasa es que yo estoy programando mientras estoy pensando. Uno puede decir, uno puede hacer, uno puede hacer un análisis de lo que uno va a hacer, como que es un flujo del programa, y eso evita que uno tenga que hacer lo que yo estoy haciendo, programar en lo que pienso. Pero, a la larga, así como lo estoy haciendo ahora, me va a resultar más rápido que no quiera que sea. Entonces, aquí, yo voy a comprobar que no esté vacío, user ID. Que no esté vacío, user ID, pero vamos a hacer algo. Voy a copiar esto. Y lo voy a pegar aquí abajo también. Y aquí debajo también. Y aquí debajo también. Entonces, control, así. Y así, hasta aquí. Luego, shift. Y ahora, pego. Listo. Ahora, aquí, le voy a poner ID. ID. Aquí. Password. Y aquí, confirmado. Ok, listo. Ahora bien, ya aquí yo estoy guardando dentro de un arreglo las informaciones. Ahora, al final de que yo obtengo todas las informaciones, dependiendo de las informaciones que yo he pedido, entonces, yo voy a hacer un return de user ID. Así de sencillo, como ustedes lo ven. Ahora bien, hay algo. Yo, antes de todo eso, yo voy a comprobar aquí arriba. Voy a hacer así. If options es igual a vacío or up or empty options. Entonces, yo hago un return. Hago un error. New error. New exception. No. There is no. Options to select. A field. From the database. Y así de increíble lo va a hacer. Vamos a ver. Boom. Error número uno. Línea número siete. Vamos a ver. Ya. Boom, boom, boom. Dice que SQL no existe. Y es verdad. Eso no existe. ¿Dónde traigo eso? Bueno. ¿Dónde yo pongo la SQL? ¿Y qué fue que le pasó a la SQL? ¿Qué es la SQL? Yo lo borré. Yo lo borré. No sé dónde lo puse. Bueno. Pero esa SQL es el más sencillo de todos. Es solamente así. Así, mi hijo, como está ahí. Lo único que en español, en vez de español, en inglés. Y guardamos. There is no option selected from a field, from database, you know. Use, club, línea 18. Fíjense, aquí me dijo el error que yo mismo le puse que me dijera cuando no hubieran opciones seleccionadas. Perfecto. Entonces, eso quiere dejar dicho que yo, que yo qué, que yo qué, que lo programé bien. Vamos a ver. Entonces. Déjenme ver algo. Vamos a ir aquí, donde dice. Read, ah, read all users, ¿verdad? Y vamos a ponerle coma. Y aquí, en las opciones, es un arreglo así. Y entonces ahí comenzamos con las opciones. La primera opción que vamos a, a ver, es, user ID. Es la de, honestamente, yo quiero todas las opciones. Así que yo voy a, voy a, yo voy a tomar esto. Yo voy a usar esto. Es estrategia. Control C. Y aquí control B. Como otra vez. Y aquí como otra vez. Entonces, eh, ya. Vamos a probar, a ver si, a ver si me devuelve lo que necesito. User info, la línea 31. Bueno, creo que estamos muy cerca. ¿Dónde está su de user info? Lo que pasa es que, eh, pero yo la creé de nuevo. Bueno, vamos a crear user info antes de, de, de los ifs. Porque el if, el if es casi como una función. Es casi como una función. Entonces, eh, listo. Eh, ahora bien. Hay un problema. Entonces me van a decir, ¿cuál es reino? ¿Cuál? Dime, ¿cuál es reino? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Eh, bueno. El problema es bien fácil. Y es muy sencillo. Y es que, miren. Eh, déjame ver algo. Aquí, en lugar de ir field. Ahí lo que debería de ir es SQL. Y, eh. Y aquí, el problema es muy sencillo. Sí, vamos a ver si con un echo ya se soluciona. Para ver algo. No lo sé si vaya a funcionar. Sí, pues vamos a ver. Print R. Devolvió un arreglo vacío. Vamos a hacer algo. A ver. Print R. Options. Exit. Miren, aquí yo estoy viendo ya lo que está trayendo. Está trayendo números. En los valores de. O sea, no es un arreglo asociativo. Si no, miren. Hay dos tipos de arreglo. Tipos de arreglos. Para que ustedes vean. Están los. Los arreglos. Eso es ya de. Eso es de matemática. Los arreglos numéricos. Los asociativos. Y los multidimensionales. El que está viéndose ahora aquí es el numérico. Y precisamente por eso era que ahorita yo estaba queriendo como que ver cómo hacerlo asociativo. Vamos ahora a hacer eso. Yo sé hacerlo realmente, pero recuerden, es bueno repasar y además tengo mucho que en el programa. Miren, realmente para hacerlo asociativo es solamente simplemente ponerle prácticamente esto. Pero déjame confirmar. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Es justamente como les dije. Ve, pita tanto. Ahora bien, tenemos también que ponerle aquí tal vez array. Pero eso creo que no es necesario. Entonces, user ID. En el user ID. Oigan lo que vamos a hacer. Acá vamos a hacer algo más divertido. Vamos a poner esto con un uno. Así. Uno. Uno. Y uno también. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Es un arreglo asociativo, ¿verdad? Pero que va a funcionar como un arreglo que va a evaluarse como algo que es booleano. O sea, que si es verdadero o falso. Entonces aquí dice, resolve from request. Otro error. En la línea 11. Vamos a ver. Tengo que pasarle esa función aquí. Ok. Ahora. Choose by one passes. Two expected. Choose by a statement. Pero yo lo estoy pasando a los dos. Resolve. Ah, yo sé dónde es. Es aquí abajo. Aquí. Aquí voy a usar esto. Miren, aquí debajo. Aquí. Todas esas veces que se usa esto. Tengo que ponerle esto. Coma. Y listo. En la línea 11. Hay una variable que se está llamando que supuestamente no está. ¿Por qué? Porque quiere cambiar el nombre a result. Para que sea más común. Las cosas cuando se automatizan, mientras más comunes son, mejor. Un define a variable field en la línea 13. Ajá. Miren. Aquí está la parte interesante. Esto de aquí, yo creo que se arregla haciendo así, algo así. Tengo mucho que no lo hago. Déjame ver. Ah. Ah, es que la variable field no está aquí, ¿verdad? Eh. Esto de SQL, yo lo uso. Yo lo uso. Pero no, yo uso esto. Aquí. Ok. Bueno. Ahí debe de funcionar. Dijo a RAISER. ¿Cuál fue el error? Ah, es que es una parte interesante. Cuando te dice que devolvió algo, pero no devolvió nada. Yo creo que el problema es de aquí, en el result, que está en el row, que es esto. Dámeme ver. Ahora. Dijo a ver. A ver. ¿Pues a key. rom an array with PHP ok a ver no estos son súper viejos en el 2014 vamos a ponerla aquí en las herramientas de Google de Google, perdón vamos a buscar que sea desde este último año can I access a right key with variable a mí lo que no me gusta a veces de nosotros los programadores es que nosotros nos complicamos la bendita vida para hacer cosas tan sencillas uy amigos déjame ver algo voy a voy a hacer esto voy a crear un arreglo falso aquí que se llama así test así test y entonces a test test yo voy a ponerle una variable por por field field2 por ejemplo entonces field2 va a ser igual a user id entonces vamos a hacer un bar dump de test de test user id y vamos a hacer un así vamos a ver y a guardar this will define it exactamente el problema es que yo necesito saber cómo poner un arreglo un key dentro de para un arreglo o sea how to use a variable name inside of the place that corresponds to the key of the array in PHP oigan si lo pongo más específico de ahí yo creo que mínimo la computadora explota nunca yo había hecho una pregunta tan específica lo que pasa es que yo sé que se puede hacer pero el problema es que no lo he hecho yo solo yo vi a alguien que lo hizo a ver aquí dice data key todavía no 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 da con lo que yo quiero o sea parece lo que yo quiero pero no es no es bueno miren en ese caso en vista de que de que no se pueda es que probablemente ni siquiera tal vez ese sería el problema ahí está muy preguntándome si me voy ok ahí ya debe de funcionar hay algo que está mal aquí ahora sí ok vamos a probar unify array key user id vamos a buscar aquí la base de datos a ver si no hay un user id sí hay user id pero probablemente aquí yo no puse user id o algo así ah ya 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 tengo que quitar esto de empty ya quitamos el empty borramos esto y ponemos lo dejamos así ya ahí se va a saber si es verdadero entonces haz esto vamos a ver vamos a ver si esto no está trayendo nada de nuevo está trayendo un arreglo numérico pero ahora está trayendo con el uno como yo les dije a ustedes entonces sí está funcionando options user id déjame ver algo voy incluso a hacer así options vamos a hacer así echo options user id a ver a ver qué pasa exactamente entonces eso es lo que yo quiero entonces esto aquí funciona luego choose by statement vamos a ver si yo creo que el problema bueno vamos a ver cuál era el error que me decía un define la línea 14 la línea 14 el problema está aquí aquí que no encuentra el user id ok vamos simplemente a quitar eso de aquí y eso de aquí vamos a ver si ya funciona sin esto pero que es raro bar doom row y eso y eso y eso Ok, ya creo que tengo clara una mejor idea. Vamos a hacer un eco del fiel. Miren, ahí el fiel está trayéndolo muy bien. Entonces, oigan lo que vamos a hacer para hacerlo súper interesante. Vamos a hacer un invento, como el laboratorio de Dexter. Oigan, y la hormiga atómica también, porque literal, tuve que hacer más fuerza que el carajo mental. Miren, aquí voy a poner así. Filled with, filled prepared. Así. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a usar estas comillas. Voy a usar esto para saltar las comillas dobles. Y voy a usar la variable filled en el centro. Así. Pero necesito usar esto. Así. Y esto así. Ahora sí. Y... Y ahora, pongo aquí esto. Y ya debería estar bien. Vamos a ver. Uy, ensayo. Voy a morir. Quitémosle esto de aquí. Guau, pero es que es sorprendente. Voy a copiar esto así. Que de seguro alguien ha tratado de hacer eso. Y ya debería estar bien. Yo lo dejo así. Y vamos a ver qué pasa. Es sorprendente. Pero es que no debe de devolver cero. Es como si no entrara aquí. Pero eso da positivo. Entonces. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar la función antigua que se llamaba ArrayPush. Que tal vez eso sea más eficiente que eso. Estar usando esto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Solamente variables recibe eso. Ok. Vamos a quitar el ArrayPush. Y vamos a ponerlo abajo. ArrayPush. Y entonces vamos hacia arriba. Copiamos esto. A ver cómo es esa ArrayPush. Ok. A ver. Miren, como yo lo tenía antes. ArrayPush lo que va a tener es UserInfoResult Va a ser igual a ArrayPush a UserInfo, coma Y este de aquí arriba va a tener otro nombre. Ese va a tener otro nombre. Y va a estar aquí. Bueno, entonces seguro dirán. Reina, ¿y tú esa cosa en realidad que tú estás haciendo? Así es la programación. Cero, cero. Me voy a tirar del puente. Ok. Fecha. 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 el problema está aquí en esta función de aquí arriba que devuelve cero ok ya que yo sé eso entonces vamos a concentrarnos aquí vamos a ver primero esto es la función ahora bien ¿cómo lo pongo que se pueda llamar como del row? como tal si yo por ejemplo pusiera aquí user id así así ¿qué pasaría? el user ID es cero déjame ver no oh sí realmente sí es cero ok 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 la está devolviendo bien ok 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 ok